Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y bienvenidos a un nuevo vídeo de Contrastray. Antes de comenzar con el vídeo, fijaros el fondo, por fin, después de bastante tiempo he decidido hacer un pequeño cambio en el fondo que lleva siendo mi fondo como un año y medio, dos años aquí en Málaga y creo que ha ganado un poquito. Además, ¿eh? ¿Qué podemos hacer aquí el jolgorio, eh? Es una mierda estar en cuarentena porque es que ahora mismo me dan ganas de echarme un buen copazo, loco. Este mucho más bonito. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de más de una semana volvemos con Overwatch al canal. Lo estabais echando ya bastante de menos, así que para todos los nuevos, bienvenidos al mundo hacker de Counter-Strike. ¡Qué susto, ¿no? ¡Qué alegría! Lo digo con un ímpetu súper bonito. El problema es cuando ya te metes en partida y te pones a llorar de ver la cantidad de cerdos que existen en este juego. Que por suerte, muchos de nosotros tenemos a Prime, pero hay pobrecicos algunos que les toca sufrir esto a diario. Nos acompaña el sentimiento, hermanos. Bueno, chavales, comenzamos. ¿Qué es lo que tenemos? El sospechoso lo tenemos por aquí con un OVP en ronda 3. Van de terror, estamos en el mapa de tren y el sospechoso va 2-0-2. Sospechosamente se puede decir que ya se ha quedado un par de veces parado. Vale, vamos a poner un momentito de los rayos. ¡Ay, weón! ¡Qué mal me está oliendo! ¡Me está oliendo fatal y acabamos de empezar la partida! Bueno, se ha volado al primero. El piqué ha sido bastante directo. No vamos a juzgar que, por cierto, en el último vídeo reporté a un tío por llevar Bunnyhop, ya que se cruzó todo larga de 2-2 haciendo Bunnyhop. Hubo gente que me dijo que, joder, ¿cómo podía reportar a alguien tan rápido si lo único que había hecho era cruzarse todo 2-2 haciendo Bunnyhop? Que hay gente que lo pueda hacer. A lo cual yo les dije sin ningún fallo. Es un poco locura. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, fijaros que este tío va a piquear exactamente por donde le venga. ¿Qué hace el número 1? ¿Está en punto de A? ¡Está loco! ¿Y este tío va a palmar? ¿Por qué no te has pirado con tiempo, hermano? ¿Siguiente ronda se le va al lado terror? No entiendo de verdad por qué no ha guardado. Vamos a ver qué es lo que puede hacer con Scout. El tío va directamente donde está. ¡Hostia! Hay otro peonza, ¿eh? Tiburón del equipo enemigo va cargado. 100%. Está mirando al suelo y va a hacer un preferir del averno. Pues a ver. ¡Bua! Van cargados. Van cargados los dos. Y va haciendo Bunnyhop. Es un hacker exclusivo este tío. Es un hacker exclusivo. Se ha comprado el prime del hack. Míralo. No, no. Y este lo sabe porque obviamente lo ve a través. ¡Buah! ¡Qué 0% tienes! No, no. Que va por ti. Como te ve a través de las paredes. Ahora, ¿qué haces? O sea, uno de los dos va a palmar. Yo digo que palma el sospechoso. Porque el tío los lleva bien configurados, ¿eh? Ya puedo hacer preferir todo lo que quieras. No, no. Se ha puesto peonza en mitad. No, no te creo. Oye, ya corta por aquí. Me está doliendo el pecho. O sea, se ha... Sí, sí. No, no. Se ha comprado el... El hack tocho, ¿no? Podemos decir. Bueno, esto ya es peonza para la gente que sea nueva. Mira, se están volando tiburones del otro equipo. Me gusta. O sea, Becerro y Patos se acaban de volar al hacker de su equipo. Su propio equipo matando a su compañero por llevar chetos. Soy fan vuestro. Eso sí. A ver si alguien puede hacer lo mismo con este señor. Que ahora mismo se lo está pasando de puta madre. Lleva a tres de headshot. Es buenísimo jugando. Es buenísimo. A ver quién de vosotros puede matar así. Todos aquellos que digan que va cargado... Envidiosos. Ya está. El que diga que es mentira... Photoshop. Es una cerdada. Yo algún día lo digo en serio y siempre lo he dicho. No, porque es que defienden a los hackers. Yo no los defiendo. Son unos hijos de puta. Eso está más claro que el agua. Pero que no os molaría jugar una partida con colegas y ponerte chetos para probarlos. Es que me encantaría probarlos. Decir, Dios... Bueno, mira tiburón. Mira tiburón. Mira tiburón. Me está metiendo otra vez en la cabeza. Oye, ¿podréis cever? Cuando veáis este tipo de vídeos de hacker, os aconsejo una cosa. Mirad en el mapa. Es lo mejor que podéis hacer. Porque si no vais a acabar súper desquiciados. Viendo un tío dando vueltas. Bueno, tiburón, ¿cuántos ha hecho? ¿Os ha hecho un ex? 14-2. Qué hijo de puta, bro. Qué hijo de puta. O sea, qué cabrón. A ver si le cae un rayo. Así, sin querer, ¿no? En plan, zasca. Y uno menos. También tengo que me alegro. Porque el sospechoso se vuela flamenco. Yo he venido a este vídeo y ya después de haber visto todo. A ver el hacker contra hacker que tenemos aquí. De el sospechoso contra tiburón. Es lo único que me interesa ahora mismo. Da igual quién gane la partida. Da igual quién pierda. A mí lo que me interesa es eso. Bueno, tiburón. Se está volando a todo el mundo otra vez. O sea, tiburón. Es un puto show. Venga, siguiente ronda. Llevan dos. Tiburón 17-3. Es que no se corta. También, por cierto, si tenéis la duda, el objetivo del Overwatch es reportar a la gente que haga esto dentro de Counter-Strike. Se puede reportar de cuatro maneras distintas. La primera es que lleve a Einhack. Que es que la mira apunta directamente a la cabeza. Obviamente la lleva. La segunda es Wallhack. Que pueda ver a través de las paredes. Obviamente la lleva. La tercera es que lleve otro tipo de hacks. Como el Bunnyhop que estamos viendo. Que es que vas corriendo por el mapa saltando volando. Que obviamente la lleva. Y cuarto. Que no suele ser la habitual. Pero también está y además no te reportan directamente a la cuenta por ello. No te la banean. Es la de conducta molesta. Que es cuando tú te metes a la partida. Y no por llevar chetos. Ya estás utilizando conducta molesta. Conducta molesta es cuando estás literalmente molestando a tu equipo para que no ganen la partida. Metiéndoles fuegos. Haciéndoles daño. Tirándoles flashes en la cara. No plantando la bomba. Y un largo, etcétera. Que se consideran conductas molestas. Así que con esto yo creo que hemos resumido muy bien. Cuando la gente me dice. Es que le tenías que haber metido conducta molesta porque lleva chetos. Y el mero hecho de llevar chetos ya es una conducta molesta. Lo es. Pero dentro de Counter Strike no lo consideran así. Va loquísimo. Me estoy mareando. Frailecillo va cargado también. Frailecillo de Taro se ha cargado también. Y tanto que se ha cargado. 8-3. Mira, pato. ¡Va! A través de una cabeza y sin verlo. Es muy importante que miréis el mapa. Si no entendéis lo que está haciendo. Es directamente piqueos sin verle y se los vuela. Resulta que a medida que ha ido pasando poco a poco la partida. Resulta que se están cargando todos. Y ya esto es una locura. O sea, van cargados ahora mismo 3 confirmados. Frailecillo. Tiburón. Y el sospechoso. Que es el que en este caso va a palmar la cuenta. Todos haciendo un stack en B. Le rotan por conector 2. Otro por CT. El 0 se encuentra al 2. Y Cever se vuela a vórtice. Bueno, ya se ha pirado uno. Tiburón era el que iba a cargar. Pues ahí va tiburón, ¿eh? Bueno, tiburón. A tu casa. O sea, qué raro es esto. Trampas de precisión de mostrar más allá. Trampas de precisión de mostrar más allá. Otro tipo de trampas, por supuesto. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. En mi amor, veredicto. Hacker de mi vida. Yo te quiero siempre. Pero jódete. Vamos con el segundo overwatch. No menos importante que el primero. Mira, es competitivo. Siempre digo que los overwatches más divertidos de ver son los que llevan chetos, pero los intentan disimular. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Están en la partida todavía de calentamiento. No ha empezado la partida. Obviamente os voy a meter un corte. No sin antes recordaros que en la descripción de este vídeo, chicos, tenéis skinclap. 15% de bonos en el posito que hagáis desde ese link. Eh, esa mocha me ha molado. Pero más me ha molado cómo se te clava la mira en la cabeza. ¡Es una locura! ¡Ya en el calentamiento! Quiero ver eso a cámara lenta. ¿Qué he contado? ¡Oh, bien borracho! ¡Te he bailado! ¡Oh, bien borracho! ¡Bastísimo! Increíble. O sea, qué necesidad tienes en el calentamiento. Mira la mira. No, no, se le clava en la cara, ¿eh? Bro, espero nada, prefallar a la cabeza. ¿Cómo se le clava la mira en la cabeza? O sea, esto es otro tipo de hacks. No sé si lo sabéis. Está el linehack, el que dispara así, la bala va directamente a la cabeza. Y está el que clica su un botón y la apunta a la cabeza. Esto ya es una locura. Me encanta porque no son los típicos hacks que vemos habitualmente, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. Intenta un bunnyhop, le sale lamentable. Ve que no hay nadie. El pico también un poco pocho. Y intenta subir por la escalera para que van todos, ¿ve? Tiene todos en apartamentos de B. O sea, no sabe hacer bunnyhop, ¿eh? Consejito del día. Si vais a hacer bunnyhop, soltadlo W, de verdad. Da mucho cringe verlo con la W pulsada. Bueno, prepararos. Mírala, mira. Mírala, mira cómo se le clava en la cabeza. Es que es un canteo, chaval. Es un puto canteo. Yo ya. O sea, va. Te toca esto en el equipo enemigo y estás muy rayado porque dices, joder, se ha hecho una triple solo a Deagle en la ronda a uno con cuatro o cinco balas solo. Joder, nos ha metido con una smurf o va cargado. Ahí está la posibilidad del sospechoso, ¿no? Donde va más cargado que la madre que lo he hecho. Espérate. Espérate que te la va a plantar en A porque eres un pringao. Hostia, pero rotar un poco, pillar la posición del mapa. Se la planta en A, ¿eh? Si va corriendo la planta. Pero él no lo sabe, claro. ¿Por qué? Porque no lleva chetos. Te vas a tirar cuando ya tengas a todos. Ya lo han visto, ya lo han visto. Está jodido. Pero este, mirad. ¿Qué hace? ¿Está pasando? ¿Por qué dispara al suelo? Vamos a ver, ronda dos. El sospechoso, por favor. No te pongas peonza. Venimos de un vídeo de peonza. Dos peonzas. El mismo vídeo puede generar convulsiones al espectador. No lo hagas. Me encanta. Con la scout, con lo de pulsar el botón directo a la cabeza, eso va a ser muy divertido, ¿eh? Si no se mueve, daría todas. Literalmente todas. Mira la mira. Es vastísimo, ¿eh? A ver, también te digo que alguna le tendría haber pegado. O sea, ahora mismo se está quejando del hack. Si lo ha comprado, te han engañado. También te lo digo. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Desde luego, en ronda de pipas se ha demostrado que por lo menos le iba bien. En esta ronda se ha llevado una hostia en la cabeza de decir, me han engañado, me han estafado. ¿Qué es lo que está pasando? Buah. Bueno, como asomes. Bueno, chicos, mañana es el funeral de Guacamayo. Es el que se va a estar jugando más. Hola, buenas tardes. La mira directa a la cabeza y pasa de uno al otro. Y al otro. O sea, es el mejor. Es el mejor. O sea, es el hacker más vasto que he visto en mi vida de me suda la polla. Llevo chetos y te lo voy a demostrar en cada una de las rondas. Soy fan de este tío. Va. Va como se le va la mira. Qué locura. ¿Para qué recargas? Te quedan 21. Te puedes volar a 21 tíos. Increíble. Corriendo. Corriendo. Se los hace corriendo. Acabo de tragar fatal. Fatal. Casi me muero. Se los va volando por el mapa corriendo. Va corriendo por el mapa metiendo mochas a los ya... O sea, Call of Duty. Call of Duty. El Warzone. Aquí. Sobrevive a quien pueda, ¿no? Viene la zona. La zona se puede considerar que es el sospechoso cuando entras en su rango de visión. Te duele. Bueno, el primero. Mañana, funeral de Dalmata. 12 de la mañana. Hostia, qué bien se lo va a pasar. Sí, sí. Banjo. Ven aquí. Ven aquí. Bonito. Recargo en tu cara. Para que me oigas. Bueno. Qué dolor de huevos. A la que prefire. A la que mocha más random. A la que mocha... Te pilla porque ya eres un pringado. Si es que gastas tendrá balas cuando eso puedes gastar dos. ¿Lo reportamos? ¿Lo reportamos por malo? No se estáis dando cuenta que no meten flashes ni humos para entrar. O sea, esto debe ser rango no va alto, ¿no? Guacamayo y Dalmata en parte de palacio. Arriba. Meten una flash. Piquea el número 9. Ahí está. Banjo se la vuelve a jugar. Bueno, Cizag. 3, 2, 1... Está parado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Eh! Sospechoso. Aupa. Se ha movido un poco. Si este hacker tiene una virtud es su tranquilidad. De verdad. Qué maravilla. Bueno, ahí estaba yo. ¡Hala, la mira! Hostia, lo de la mira es un canteo. Es que en el momento que lo ve... Si le clava en la cabeza, mía, ¿no? Hace cosas muy raras, eh. Bueno, solo os queda uno. Se vuela Dalmata al primero. Por favor, que se cargue uno del otro equipo. Bueno, Dalmata. Lo he dicho. Mañana funeral 12 AM de la mañana en la iglesia del centro del pueblo-ciudad. One by one. Lo tengo jodido. Sabe dónde está. O sea, lo mira otra vez. Es que ya me da igual la vida, ¿no? Diez segundos. Que no te da tiempo. Rusbe. Rusbe. Esto es un rusbe. Están esperándole. Bueno. Venga. Uno. Y no sigo porque... Yo qué sé. Del tirón. Bueno, ya está. Ya sabes que no hay nadie por aquí. Ahora cuando te gires los tienes aquí delante. Madre mía. Qué destrozo va a hacer. Va a cuchillo. Es un troll. Qué bien saber hacer. Qué bien saber estar. Qué bien todo, tío. Qué envidia me da. Y a ver qué día llega a tener este nivel de... No sé. O sea, tiene una aim increíble. La mira, la clava en la cabeza. Lo sigue. Da igual lo que haga el tío. Que la mira a la cabeza. Aquí tienes a Garza. Él sabe que le viene. Ala, la mira. Me hace cosas muy raras, eh. Os lo juro. O sea, es como que quiere y no quiere. Es que además yo creo que este jugador lleva muy poco tiempo jugado. Porque claramente no lo sabe disimular. O sea, no sabe cómo tiene que jugar. Va directo a donde están. Y hace muchas cantadas como estas, eh. Hace unas guarrerías. Es el amo. Es el mejor del mundo. Bueno, pues va a ser que al final igual no la han engañado, ¿no? Y funciona bien. O igual sí que la han engañado. Y esta no lo sé. Ahora va con AWP. El AWP la mira también irá a la cabeza. Es una de las dudas que tengo. Y podrá hacernos cope directos a la cabeza. Esto va a ser... Una nueva partida. Empezamos de cero. AWP. ¿Qué hará con el AWP? La mira irá directa a la cabeza. No irá directa. Apuntará al sol y se volará a siete. No lo sabemos, chicos. Nunca se sabe. Con los hacks nunca se sabe. Tienes a guacamayo. Ya no te pillas AWP en tu vida, eh. Ah, pero con la diguel no te engañan, eh. No, no. Tonto no eres. Mira la mira. Oye. Hola, cerdo. Aquí huele a puerco. Mira, los todos están amargadísimos. Ala, la mira. La mira, la mira, la mira. Uy, uy, uy. No hagas eso. Que te canteas bastante, eh, bro. Se están pegando entre ellos. Están amargaos. Se acaba de suicidar. Ha dicho, ¿pa' qué? Lo han echado. Mira, mira, mira. Ala. Bro, 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 bro. Se a la punta solo. Nunca. Toma, colleja. Colleja pa' ti. Apa, bueno. Bueno, nada, chavales. El día de hoy tenemos la suerte de que demostraba más allá, demostraba más allá, demostraba más allá. Y para las insuficientes, nos limpiamos dos hackers más de Counter Strike. A vuestra casa, a hackear. El problema de esto es que mañana se crean una nueva cuenta, se descargan el Counter y a tocar los huevos otra vez. Bueno, chavales, como siempre, espero que os haya gustado mucho en el vídeo. Recordad, es que incluya en la descripción. Mil besos, tu me gusta ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.